Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno como sabemos Claire Williams va a dejar su puesto de subdirectora del equipo de Grove después del Gran Premio de Italia. Bueno como sabemos la familia Williams se va a hacer a un lado de manera definitiva una vez que termine el Gran Premio de este mismo fin de semana y bueno hablemos un poco de aquello. Bueno y se viene un nuevo cambio de era por primera vez desde que Sir Frank Williams creó en el año 1977 el actual conjunto de carreras William Racing durante toda y cada una de las competencias en las que ha participado el conjunto cuya sede central está en Grove había tenido influencia de parte de la familia Williams. Es algo que va a cambiar una vez que termine el siguiente Gran Premio de Italia. Bueno luego de confirmarse la venta del equipo de este equipo inglés a Dorilton Capital ahora ya anunciaron que la última gota que quedaba de la familia Williams en el conjunto británico de Grove. se va a abandonar va a abandonar este mismo esta misma escuadra a partir del lunes siguiente dejando así de trabajar a los nuevos propietarios con más libertad a partir de ese a partir de este mismo instante. Bueno recordemos que Claire Williams se hizo cargo de la gestión de la escudería en el año 2013 justo cuando Sir Frank Williams decidió dar un paso hacia el lado de manera voluntaria y ahora siete años después la hija de Sir Frank va a tener que hacer lo mismo una vez aunque esta vez no ha sido por voluntad propia. Bueno. Bueno una vez que se haya confirmado la noticia Craig Williams se ha mostrado bastante triste y a la vez convencida del movimiento del equipo y bueno esto fue lo que dijo. Con gran pesar me alejo del equipo tenía esperanza de continuar mi mandato por mucho tiempo y preservar el legado de la familia Williams sin embargo nuestra necesidad de encontrar inversores a principio de año terminó en la venta del equipo a Dorilton Capital. Sé que ellos sé que en ellos hemos encontrado a las personas adecuadas para llevar a Williams al frente de la parrilla y al mismo tiempo preservar el legado de Williams. Bueno como sabemos esta mujer británica reconoció que esta fue la mejor elección de cada de cada una de las partes y bueno esto fue lo que dijo. He tomado la decisión de alejarme del equipo para permitirle a Dorilton un nuevo comienzo. No ha sido una decisión fácil pero creo que es adecuada para todos. He tenido un enorme privilegio de haber crecido en este equipo en la Fórmula 1. He amado cada minuto y siempre estaré agradecida. Bueno por último la mismísima Claire Williams también ha deseado lo mejor al futuro del conjunto británico de Grove y volvió a destacar el papel de su papá Sir Frank Williams y esto fue lo que ella dijo. Me gustaría agradecer a Dorilton por todo su apoyo. También me gustaría agradecer a nuestros aficionados que nos apoyaron en las buenas y en las malas. Williams siempre ha sido una familia. Me han mantenido motivada durante los momentos difíciles y son ellos a quienes más extrañaré. Espero sinceramente que el proceso que hemos atravesado le brinde el éxito que se merecen. Y finalmente me gustaría agradecer a mi padre por todo lo que ha dado al equipo, al deporte y a nuestra familia. Y bueno con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.